De muy lejos yo vengo a cantar Soy del campo y del pueblo querido Soy Argueta y vengo a felicitar A don Jaime Arellano, un amigo Buenos días amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este programa Jaime Arellano en la Nación El día de hoy vamos a estar platicando con el presidente del COSEPE, licenciado José Adán Aguerri Hoy vamos a estar analizando los principales puntos que le conciernen al sector privado Tanto a niveles de temas nacionales como internacionales Hoy vamos a estar hablando alrededor de qué piensa el sector privado Sobre la última encuesta de CICALO Encuesta que reveló que definitivamente tal como lo hemos venido diciendo nosotros en este programa No hay un optimismo en la mayoría de los nicaragüenses Como existe el optimismo tanto en el gobierno como en las organizaciones empresariales El 37% de los nicaragüenses encuestados, según la encuesta de CICALO Dicen que están peor este año que el año pasado Y 36% de los nicaragüenses creen que el año que viene van a estar peor que este año El 30 y pico por ciento cree, dicen que están igual este año que el año pasado Y creen que el otro 30 y pico por ciento que no van a mejorar el próximo año Esa es una situación que debe de preocupar Una situación que debe preocupar al gobierno, debe preocupar al sector privado Porque si la población cree que no va a estar, que está peor este año O siente que está peor este año que el año pasado Y que va a estar peor el año que viene que este año Crea una contracción de plata La gente no gasta, no invierte También vamos a estar hablando con él alrededor Y tal como yo dije que era lo más probable que iba a suceder El COSEP rechazó el día de ayer ante la Asamblea Nacional La propuesta que tienen a miembros de la Comisión de Gobernación De poner un artículo donde se le exija al sector privado Aportaciones anuales para recoger un millón de dólares que se necesitan Para financiar la nueva ley de trata de personas Que va a ser aprobada a mediados de octubre de este A mediados del próximo mes Lo cual considero que es una ley Por lo que he leído Que está buena Pero también entiendo Y lo había dicho que el sector privado No iba a aceptar que se le clavara un nuevo impuesto Ahora yo vuelvo a insistir En mi propuesta De que los diputados que en estos momentos están Discutiendo Cómo Cambiar la ley de casino Incluyan a los casinos En Que paguen más impuestos Y que un porcentaje de los impuestos que paguen los casinos Vaya Para financiar La Ley de trata Contra la trata de personas A los Sectores Que promueven el vicio Que fomentan el vicio Que te inducen al vicio Deberían de pagar más impuestos Y ayudar A la lucha Contra eso Por eso es que creo que los casinos Ojalá que los diputados Y el gobierno Analicen bien Y sean los casinos Los que A los cuales se les quite más recursos O se les obligue a pagar más impuestos Hombre Parece que las palabras Que digo aquí Y ese es uno de los temas que vamos a tocar Con el presidente del consejo Las palabras que dijo aquí el presidente de Upanik Mike Healy Donde decía que El pueblo de Nicaragua Debería De olvidarse ya De volver a comprar Frijoles O pagar por los frijoles A 11, 12 Córdoba a la libra Ayer fue ratificado Por el ministro de economía Ya el ministro de economía Decía Que desgraciadamente La importación de petróleo De frijoles De Etiopía No han causado El impacto necesario Ni la Lo que salió De cosecha de frijoles Ahorita Que no es mucho Pero salió algo No han impactado En que se reduzca el precio Para los consumidores Precio del frijol rojo Anda alrededor De los 30 Córdobas La libra Nuevamente El frijol de Etiopía Anda alrededor De 26 Córdobas Lo que no entiende Por qué el frijol de Etiopía Va subiendo Cuando Ellos importaron A un precio Barato Lo tuvieron Dando a un precio Acesible Porque le han subido 5 Córdobas A 6 Córdobas La libra Al frijol de Etiopía Cuando ese era Un frijol solidario Pero la verdad La cosa es Que no va A bajar El precio De frijol Lo que Sigue afectando Y va a seguir afectando A los consumidores Aquí en Nicaragua Y el precio Que decía El presidente Dupanik Pajili Era Que nos fuéramos Acostumbrando A un precio De 18 19 Córdoba Casi más del 60% De lo que venía De la verana Del frijol Anteriormente Pero esos 18 19 Córdoba Se verían Fantásticos Ahorita En comparación A los 30 29 Y 30 Córdoba Que está pagando La mayoría De los nicaragüenses Que ese es uno De los grandes retos Del sector privado ¿Qué propuestas Tiene el sector privado Para el gobierno Para que ayude A bajar los costos Y la caretilla De la vida La pregunta es ¿Por qué Si el gobierno Es el principal Importador De petróleo De este país Con casi El 90% De las importaciones La hace A través De la concesión Que tiene Con Venezuela Y es el 80% Que hace El trabajo De refinería En este país O el 90% ¿Por qué Tenemos el combustible Más caro Del área? Ahí podría Contribuirse Considerablemente A reducir La caretilla De la vida Que estamos pagando La mayoría De los nicaragüenses ¿Hasta cuándo Vamos a tener La energía Más cara? A pesar de que Ahora ya hay Más del 50% De energía Renovable Estos temas Vamos a tocar Con el presidente Del COSEP También Y vamos a tocar El tema Que yo vengo Diciendo Desde hace rato Que es el tema De la preocupación Que hay Por el mal manejo Que está haciendo La comisión Del canal Y la empresa china Alrededor del tema De las expropiaciones Y ayer En una entrevista Que hizo Carlos Fernando A pobladores De municipios De Rivas Que han estado Protestando Ya habíamos tocado El tema De la policía Y el rol Equivocado Que está jugando La policía Pero lo que más Me llamó la atención Es La manera Según Las declaraciones De estos Pobladores Que la policía Que la gente Llega O los encargados De esta Llegan Dicen Venimos a ver Esta propiedad Y a medida Esta propiedad Porque se te va A quitar ¿Cómo esperan Que vaya Que no vaya A haber una reacción De protesta O una reacción Fuerte Ante esa manera De actuar Y de presentarse El tema La propiedad Es un tema Que ha sido Un tema Sumamente Controversial En este país Y que ha generado Derramamientos De sangre Y problemas Desde hace décadas Pero además Como decía Oscar René Vargas En este programa No es solo Si te lo van a pagar Bien O no te lo van a pagar Bien Lo cual la ley Dice Que no te lo van a pagar Bien Aunque hay una promesa De funcionario De que van a ser negociados Pero el papel Lo que más Lo que manda Dice No te lo voy a pagar Bien Pero además Si ya sabes Que no te lo van a pagar Bien Te va a dar Esa plata Que te van a dar Va a ser suficiente Para que tu voto Te puedas Reubicar En otro lugar Y si no Encontrás tierras Que te vendan Para poder Reubicarte O Hay familias Que por décadas Y décadas Han venido Trabajando Esta tierra Para que sea La herencia familiar Entonces hay que hacer Un trabajo De convencimiento Hay que hacer Un trabajo De cabildeo Hay que hacer Un trabajo De concientización Pero además Estas tierras Que están midiendo Son para aquellos Subproyectos En la mayoría De los casos Tiene que haber Una garantía De que ninguno De los subproyectos Independientemente De los dos puertos Que son de interés Nacional Se van a ejecutar Si No hay canal Porque si no Volvemos A que Pobladores Van a tener que vender Su tierra O van a ser Tierra expropiada A precio De guatemojado Para que haya Una competencia Desleal Contra aquellos Inversionistas Tanto nacionales Como extranjeros Que han estado Invirtiendo En el sector Turismo En este país Quería terminar Felicitando A la Fundación Ortiz Gurdian Que este sábado Va a ser Una caminata O marcha Para recolectar Fondos Para ayudar A la lucha Contra el cáncer Creo que es bien Loable Es una enfermedad Que conozco Muy de cerca Una enfermedad Muy dolorosa Que se necesita Mucha ayuda Y tanto la Fundación Ortiz Gurdian Como la Fundación De Amoscam La Asociación De Mujeres Contra el Cáncer Que va a realizar Una actividad Pronto Necesitan El apoyo De todos los sectores Vamos a continuar Con la cadena De oraciones Que comenzamos Por mi cuñado Iván Villa Continuamos Por mi primo hermano Chichí Fernández Y por toda aquella persona Que lucha Contra la terrible enfermedad Que es el cáncer ¿Por qué te confundes Y te agita Ante los problemas De la vida? Déjame el cuidado De todas tus cosas Y todo te irá mejor Cuando te abandones En mí Todo se resolverá Con tranquilidad Según mis designios No te desesperes No me dirías Una oración agitada Como si quisiera Exigirme el cumplimiento De tus deseos Cierra los ojos Del alma Y dime con calma Jesús Yo confío en ti Evita las preocupaciones Y angustias Y los pensamientos Sobre lo que pueda suceder Después No estropee mis planes Queriéndome imponer Tus ideas Déjame ser Dios Y actuar con libertad Abandonate confiadamente En mí Reposa en mí Y dé en mis manos Tu futuro Dime frecuentemente Jesús Yo confío en ti Lo que más daño Te hace Es tu racionamiento Y tus propias ideas Y querer resolver Las cosas a tu manera Cuando me dices Jesús Yo confío en ti No seas como el paciente Que le pide al médico Que lo cure Pero le sugiere El modo de hacerlo Déjate llevar En mis brazos divinos No tengas miedo Yo te amo Si crees que las cosas Se empeoran O se complican A pesar de tu oración Sigue confiando Cierra los ojos del alma Y confía Continúa diciéndome A toda hora Jesús Yo confío en ti Necesito las manos libres Para poder obrar No me abates Con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso Agitarte Angustiarte Quitarte la paz Confía solo en mí Todas tus angustias Y duerme tranquilamente Dime siempre Jesús Yo confío en ti Y verás grandes milagros Te lo prometo Por mi amor Vamos a un cambio Y regresamos Con nuestro invitado El presidente El COSEP Licenciado José Adán Aguirre Y ya volvemos Para llegar alto Algunas personas Eligen subir en globos Aerostáticos Otras Prefieren los aviones Pero quienes de verdad Quieren llegar alto Buscan los cohetes Espaciales Y suben mucho más Despega tú también Con la cuenta de ahorro Suprema BDF Y recibe hasta un 3% De interés anual Por tus ahorros Abre hoy mismo Tu cuenta de ahorro Suprema Y llega tan alto Como vos querrás BDF Simplifícate Aplican restricciones El E1 de Movistar Para centrales telefónicas Ha transformado La comunicación De muchas empresas Haciéndolas digitales Más eficientes Y productivas En Hispamer Por ejemplo Ahora toda la comunicación Es digital Logrando que no se pierda Ninguna llamada Donde 30 contactos Pueden hablar simultáneamente Y la empresa Puede usar Hasta 100 números telefónicos Gracias a la alta velocidad Para la transmisión De voz Datos Y videoconferencia Que el servicio ofrece Con nuestro E1 de Movistar En Hispamer Hemos bajado Nuestros costos De comunicación Y ahora Los tiempos de respuesta Son más rápidos Entre la gerencia Los departamentos De la empresa Nuestros clientes Y proveedores Nacionales E internacionales Movistar Con soluciones tecnológicas Que hacen crecer Tu empresa Yo aprendí El oficio De mis padres Nosotros somos Bien laboriosos Y nos conocen bastante Por la calidad De nuestro trabajo Ahora nos buscan Para dar consejo Como dicen mis padres Cada problema Tiene su solución El agente BAMPRO Llega donde nadie Ha llegado Podrás depositar Retirar O pagar servicios Cuando más nos necesitas Estamos acá Siempre cerca Agente BAMPRO Bueno amigos televidentes Estamos de regreso De la segunda parte De nuestro programa Ya está con nosotros Nuestro invitado El presidente Del COSEP Licenciado José Adán Bienvenido al programa Gracias por haber aceptado La invitación Hombre comencemos Antes de entrar El tema Felicitando Y que pensás La calificadora Muris Que hace El martes Estuvimos hablando En este programa Con el doctor Francisco Aguirre Sacasa Que había dejado A Nicaragua Estancado En el mismo lugar O puesto No lo había Ni mejorado Ni lo había empeorado Esa misma calificadora Calificó Las gestiones Del sector privado Aquí en Nicaragua Del COSEP Y la tuya Como acciones Excelentes Que ayudan Al país Esto Te da Como un sentido De reivindicación A todas las críticas Que has recibido De algunos sectores Incluyendo Declaraciones Que dio Carlos Langrán Hace un par de días Diputado del Partido Liberal Independiente Que Que pensás Bueno buenos días Gracias Jaime Dos temas ahí Uno En el tema De Moody's Se ha querido vender Esto De que Nicaragua Quedara En el mismo nivel Que ha estado Como un fracaso Nosotros Desde el sector privado El año pasado Empezamos A plantear La necesidad De cambiar De hacer un esfuerzo Para que se cambiara La calificación De Nicaragua En este nivel De medición Esto por supuesto Para el que conoce De esto Para el que tiene Alguna idea De que significa Cambiar a un país De un sitio A otro En una calificadora De riesgo Se va a dar Se va a dar cuenta De que eso No se hace De un día Para otro Nosotros Hemos planteado Esto por la necesidad De que Nicaragua Obtenga más recursos Y que obtenga más recursos Con un menor Nivel de tasa De Para los Accesos A los préstamos Que podemos obtener En este sentido En la medida En la medida En que vas subiendo De escalafón Vas consiguiendo Más recursos A más barato Nosotros Nos planteamos esto Para un periodo De cinco años Nunca Ha sido esto Una situación Que se puede dar De un día Para otro Entonces El trabajo Por eso lo empezamos Desde el año pasado Y esto es un tema Que se lo planteamos Al Fondo Monetario Internacional Y se lo planteamos A Nicaragua Al gobierno de Nicaragua Porque aquí el beneficiario Es por supuesto En el caso nuestro Lo que estamos buscando Es que los usuarios Del crédito Porque Nicaragua Tiene un problema De acceso a crédito Tenemos sectores Que necesitan Tener más crédito A tasa más baja Entonces Lo que nos estamos planteando Es una estrategia En este sentido Que ya empezamos Y lo teníamos que hacer No solo Sino que lo teníamos que hacer En este esfuerzo Pues compartido Con los organismos multilaterales Y con el gobierno Pero aquí se había discutido Que el gobierno El mismo presidente Del Banco Central Había dado declaraciones Que Estaban pensando Que uno de los mecanismos Que estaban pensando Para recoger fondos Era la colocación de bonos Exactamente En el mercado internacional Mientras no mejorabas Esta calificación No podés colocar bonos A nivel internacional Exactamente Pero es que nunca hemos pensado En que estos bonos Se van a colocar De un día para otro Lo que nosotros Nos planteamos En la propuesta Que hicimos Y que hemos venido Trabajando Es que Tenemos que llegar En un periodo De tres a cinco años A poder Lograr hacer eso Internacionalmente Mientras tanto Nosotros por el otro lado Tenemos una estrategia Interna De buscar Como fortalecer El mercado Interno Es decir Que hoy Que el mercado Interno Es un mercado Donde prácticamente Es noventa y ocho por ciento Bonos del Estado Nosotros en el Interim Empecemos a trabajar En el fortalecimiento De este mercado Para que haya más emisión De empresa privada Y en ese sentido Fortalecer Lo que negociamos En la ley De reforma tributaria Que fue Los fondos Inmobiliarios Entonces Estos son temas Por un lado Vamos a trabajar En lo interno Mientras vamos Paralelamente Buscando Como en el mediano plazo Mejorar la calificación Y poder hacer eso No hay otro camino Y lo estamos diciendo hoy Y lo estamos dejando grabado Este es un tema Que no va a suceder Tampoco el año que viene Este es un tema Que va a tomar Al menos tres años Para que nosotros Empecemos A ver esto Además Hay una sola calificadora Que en este momento Te está haciendo Esta evaluación Pero necesitas Tener al menos dos Entonces este es otro tema Tenemos que tocar puertas Tenemos que hacer Que venga otra calificadora A Nicaragua Tenemos que buscar Que Nicaragua Entre a este nivel De valoración En el mundo financiero Para poder dar Este tipo de pasos Ahora por el otro lado En el tema De cómo se valora El trabajo Del sector privado Nosotros Lo que medimos En el caso nuestro No es Si nos critican O no nos critican Nos van a criticar Todos los días El tema es Los resultados Y en ese sentido Lo que Moody's Está reflejando El trabajo Del sector privado Es que Uno Reconoce Que dentro De la baja institucionalidad Con la que califica Con la que califica Nosotros compensamos Con el trabajo Que hacemos En parte Esa baja institucionalidad Por el otro lado Moody's Reconoce Que este trabajo Que es el sector privado Ha cambiado Al clima De negocios Del país Y por el otro lado Reconoce Que entonces Este esfuerzo Es lo que ha provocado Que la economía Nicaragüense Sea en los últimos Del 2009 Al 2014 Al 2013 La economía Que más está creciendo En Centroamérica Después de Panamá Y te habla Concretamente Nicaragua ha crecido 3.6% Y te pone De manera muy puntual De que Los otros países Han crecido Por debajo De esa tasa Los días El lunes Yo tengo aquí En el programa Al doctor Vidauri Oscar René Vargas Ambos Economistas Uno abogado Y el otro sociólogo Oscar René Este lunes Decía Que Esa alianza Entre el gobierno Y el sector privado Solo ha beneficiado A las cúpulas A los grandes empresarios Pero que al país Como país No ha traído beneficio Y decía Que El gobierno Debería De Valorar Las exoneraciones Que le ha dado Al sector privado Porque La inversión Privada En Nicaragua Ha venido disminuyendo En los últimos años Creo que habló De un porcentaje De un 30% menos De ahorita Que hace 5 años Eso es verdad A esos comentarios A esas aseveraciones Por ejemplo Que hizo Oscar René Que le contestaron Fíjate que Dos cosas De nuevo Aquí estamos hablando De gente Que no tiene Ningún tipo De posicionamiento Interno Subjetivo Cuando vos ves Lo que dice Este informe Es un informe De 28 páginas Que tenés que Darte cuenta De que no se elabora Simplemente Desde el hígado Se elabora Desde la seriedad técnica De lo que significa Ir a revisar Los números En el país En este sentido Lo que te está diciendo Este informe Es que Nicaragua A pesar de ser El país más empobrecido De Centroamérica Está en El nivel medio De Centroamérica En cuanto A ser El país Que no está En los niveles Más altos De pobreza De Centroamérica Y por el otro lado Te dice De que Nicaragua Es el país Donde menos Inequidad social Existe hoy En Centroamérica A pesar de ser El país más empobrecido De Centroamérica Entonces ahí tenés Dos elementos Que te lo están diciendo Este tipo De estudios Que van En línea Contraria A lo que se está Planteando En ese tipo De comentario Ahora Cuando vos vas De nuevo A los números Cuando vos oís Lo que te dicen De que no hay Inversión privada Que se ha venido Reduciendo De nuevo Vos lo tenés Que medir De la siguiente forma Si vos ves La inversión privada Del año 2000 Al 2007 Te vas a dar cuenta De que la inversión Privada del país Fue de 22.700 millones De Córdoba Si ves la inversión Privada del país Del 2008 Al 2013 Te das cuenta Que la inversión Privada fue De 27.000 millones De Córdoba Promedio Estamos hablando Jaime De que tu inversión Subió 4.300 millones De Córdoba En promedio Obviamente Hay años En que la inversión Sube Hay otro año Que baja Por lo tanto Vos lo que tenés Que ver Es los promedios En esa línea Es lo que vos vas Buscando Entonces Que tenés Por un lado La inversión Privada Nacional Que pasa De un promedio De 22.700 A 27.000 millones Y por el otro lado Tenés una inversión Extranjera Que pasa De promedios En ese periodo 2000 2007 De 250 millones A una inversión Que hoy Está en promedio De 1.000 millones Cuando vos sumas La inversión Privada Y la inversión Extranjera De esos dos Promedios Te das cuenta Que pasaste Prácticamente De niveles De 30.000 millones A niveles De 53.000 millones En estos últimos años Y eso Nosotros hemos insistido No Es imposible De esconder Si vos decís Que ha habido Ese nivel De inversión Es sencillo ¿Dónde está? Entonces Nosotros Respondemos Simplemente Tenés que ir A Estelí Tenés que ir A Chinandega Tenés que ir A Río San Juan Tenés que ir A la pista Jean Paul Jenny Tenés que ir A Nicaragua Y te vas a dar cuenta Que la inversión Está ahí Y adicionalmente A esto Recordá Que en inversión Extranjera Que hoy ve Si vos medís Por país De a dónde Está viniendo Esta inversión Extranjera Te vas a dar cuenta De que parte De esta inversión Extranjera Hoy viene De Panamá Y qué significa Que haya inversión Extranjera Viniendo de Panamá Los consorcios Que se han establecido Cada vez hay más Grupos No solo Nicaragüenses Sino centroamericanos Estableciendo consorcios En Panamá Desde donde De donde se hacen Este tipo De inversión Y aparecen Registradas Como inversiones Panameñas Cuando son esfuerzos Que se están haciendo A nivel centroamericano Porque son Ya grupos Que están invirtiendo En Nicaragua En diferentes países De Centroamérica Entonces ese Decía Decía También decían ellos Que los números A veces Los números A veces engañan Decía Por ejemplo Agarras tres personas Y dos no comen Y uno come Un pollo Pongámoslo Entonces dice En Nicaragua Se están comiendo Un tercio de pollo Como veraje Pero la realidad Es que uno comió Y los otros dos no comieron Entonces dicen Los números Engañan La otra aseveración Que hicieron Es que En las reformas Tributarias Que se hicieron La última reforma Tributaria Decía Oscar René Al sector privado Le dieron más exoneraciones Es sencillo ¿Eso es verdad O es falso? Es sencillo Lo mismo que Le indicamos A los periodistas Del periódico Que sacaron Las declaraciones De estos diputados Hablan de que Que hay más exoneraciones Donde están Que nos las enseñen Que mencionen Cuáles son Que reflejen Aquí mismo En este estudio Vos ves como En Moody's Ya te hace Una revisión Y te dice Que se están reduciendo Las exoneraciones Nosotros hemos dicho Lo mismo Entonces ¿Dónde están Esas nuevas exoneraciones? Que las enseñen Más allá Del discurso Demagógico Mentiroso Que enseñen Que digan Esta es la nueva exoneración Y esto es Donde está habiendo Este tipo De situación Nosotros hemos dicho Donde están Ellos dicen A estos diputados Que se mencionaron Pues esta semana Dicen que Han sido leyes Para beneficiar Al gran capital Primero que definan Quien es el gran capital Entonces Porque gran capital Es una situación De nuevo Utilizada De manera Política Estamos hablando De que nos definan A qué empresa Se está beneficiando Con qué ley Y nosotros Vamos a responder Si eso Tiene o no tiene Validez Pero Que vengan a decir Simplemente El bolsazo De que estas leyes Son para favorecer Pues al gran capital Sin decir a quien Y sin decir Cuál ley Es más Nosotros lo que les hemos dicho A estos Señores diputados Cualquier ley De las que Se han trabajado En estos años Que se sienten Y con mucho gusto Les ponemos A los equipos técnicos Que han trabajado En cada una De estas leyes Para que se den cuenta A quien han beneficiado Y en cada una De estas Lo que ha habido Es lo que refleja Este informe Es crecimiento económico Es mejora De clima De negocio Es aumento De empleo Y es por lo cual Estamos atrayendo Más inversión ¿Cómo Voy a llevar esto También A los resultados De la última encuesta De Sincal El 37% De los entrevistados Para los que Vagan las encuestas Y vos sabes Cuál es mi opinión Sobre las encuestas Pues pero 37% De los encuestados Dicen Que están peores Este año Que el año pasado El 36% De los encuestados Dicen que creen Que van a estar peores El año pasado El año que viene A este año El 32% Dicen Que se sienten Iguales El año pasado Que este año Y probablemente El año que viene Van a estar igual Que este año Y solo un 20% Creen que van a estar Mejor el año que viene Y que está mejor Este año Que el año pasado Esa Y el gran problema Es el alto costo De la vida Y el empleo ¿Cómo ¿Cómo Explicamos Que un país Que va avanzando Como va avanzando Con los números Que están diciendo Tanto el sector privado Como el gobierno Slag Dos tercios De la población Sienten que están Igual o peor Que el año pasado Y que el año que viene Van a estar igual o peor Que este año Es sencillo Jaime Dos temas Ahí otra vez Por un lado Está el tema De la informalidad Que es un desafío Que nosotros Desde el sector privado Lo hemos insistido Otra vez Si lees este informe Y lo lees Al mismo nivel Del informe De la CEPAL Y lo lees Al mismo nivel De los informes Del Fondo Monetario Nosotros no estamos Diciendo nada nuevo El 64% De la economía De este país Es informal Entonces Cuando nosotros Estamos aquí Trabajando Para que haya formalidad Es para que Efectivamente Cuando discutimos Y lo hemos dicho Muchas veces Cuando discutimos El salario mínimo Simplemente Estamos llegando A un pequeño Club social De trabajadores Porque estamos Y por eso Hemos insistido Que ya no podemos Seguir utilizando La misma metodología Porque además Hoy A los que teníamos Formales Hay sectores Que los estamos Migrando a la informalidad Y esto Es lo que Como sector privado Responsablemente No podemos Seguir viendo Que pase Cuando vos hablas De informalidad Lo que está sucediendo Es dos cosas Aparte De que al trabajador No se le reconocen Sus prestaciones Y no se le reconocen El acceso Al seguro social Y ni siquiera Llega al salario mínimo Que nosotros negociamos Para el sector formal Tienes el problema De que no hay Productividad En ese sector informal Y eso se traduce En que hay menos ingresos Para el Estado Fiscalmente hablando Entonces La competencia Desleal Se deriva De este tipo De situaciones Entonces Ese es un tema Que está Planteado ahí Ahora Por el otro lado De nuevo Nosotros En lo que vos ves Que está aquí Nicaragua En los niveles Que están Por Encima De la pobreza Extrema En Nicaragua Ya estamos mejor Que en Guatemala Que en Honduras Que son países Que tienen Comparar la economía De Guatemala Con la economía De Nicaragua Estás hablando De una economía Que es prácticamente Cinco veces más grande Y Estamos mejor Nosotros Como país En relación A la extrema pobreza Con Honduras Que todavía Es una economía Más cercana a la nuestra Pero que está Encima de nosotros Casi 1.5 veces Igual Nicaragua Está mejor Entonces Esto no es una cuestión De simplemente decirlo Pero algo está fallando Porque la informalidad Va creciendo O sea Venía una tendencia De que la formalidad Iba creciendo De repente De hace unos meses Para acá La informalidad Ha ido creciendo Y la Y la Y la formalidad Ha ido O destacado O disminuyendo Entonces Algo Algo No está funcionando Bien De nuevo Es que el desafío Es gigantesco El tema Por eso ha sido Hemos logrado Desde el sector Privado Generar Crecimiento De empleo Formal En los últimos años De 8% En promedio Y eso Está ahí Es real Está en la cifra De El seguro social Donde se está registrando Este incremento Lo que Sin embargo Es El sector Privado No tiene La capacidad De poder Darle empleo Formalmente A toda esa Gente joven Que está saliendo A la edad De poder trabajar Entonces Ahí es donde está El gran desafío Que tenemos como país Hoy tenemos un tema De bono demográfico Esa es una situación Que se te Está enfrentando Que se te presentó Que la tenés enfrente Así como tenemos Un problema De clima De cambio climático Tenemos hoy También un problema De bono demográfico Este es un país Y no solo Nicaragua Centroamérica Es una región joven Entonces Las empresas formales De Centroamérica Incluyendo Nicaragua No estamos ya Por el tamaño De nuestras empresas El número De nuestras empresas No podemos Darle trabajo A todos los jóvenes Que están queriendo Entrar a la población Económicamente activa A trabajar Cuando vos hablas De competencia desleal Hablas solo De la informalidad Contra la formalidad O hablas también De una competencia desleal Por parte del gobierno O instituciones afines Al gobierno No, estos son Son dos temas diferentes En el caso del gobierno Cuando vos medís El número de empleo Que se ha generado Perdón Por parte del gobierno En los últimos años Es un nivel De crecimiento De empleo Muy limitado En relación Al crecimiento De empleo Que ha generado Cuando yo te digo Del gobierno Te hablo Por ejemplo De las empresas Del gobierno Afines al gobierno Porque hace un par de días Un par de empresarios Me estaban platicando Así que nos encontramos Me decían Hombre Yo ya Estoy a punto De salirme De mi negocio Me dice E irme a otro Porque ya no puedo Participar Las licitaciones Lo que menos tienen Son de transparente Aquí se le dan Si sos amigo De tal Se la dan A él O si todo ha llegado Alguien que esté en el gobierno Y esas empresas saben Y ya se pasa la voz Hasta ahí llegué No hay manera Que yo pueda obtener Trabajo Siendo el gobierno Uno de los principales Promotores En el área Que él Trabaja Ya las licitaciones Olvidate No hay transparencia Desde su punto de vista Nosotros Invitamos A este empresario A que presente el caso Y vamos a darle El seguimiento adecuado Porque el trabajo Que nos corresponde Hacer en COSEP Es asegurar Que haya en cada sector Esa competencia leal De nuevo Tiene la evaluación Que ustedes hacen Tiene el ejemplo De lo que acaba De lo que acaba De suceder En el banco En el sistema financiero La reforma Que se hizo al banco Produzcamos Un elemento Que aseguramos En esa reforma Es que efectivamente Hubiera competencia leal De que si ese banco Que hoy es estatal Pasa a ser un banco privado No le va a dar Al nuevo accionista De ese banco Una situación De preferencia En relación Al sistema bancario actual Y eso Lo aseguramos En la ley Y ese es el trabajo Nuestro Y hablando 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 Ya que tocaste Hace dos semanas Tocamos Aquí En el programa Lo tocó el doctor Aguirre Sacasa La preocupación Que hay Según Desde su punto De vista En el sector financiero Por la creación Y la aprobación De este nuevo banco El Bancorp Supuestamente Ha llegado A la pareja presidencial O a la familia presidencial Y decía Que hay preocupación De que este banco Haya una competencia leal Con el resto De los bancos ¿Verdad? Que la superintendencia De banco No le aplique La misma exigencia Que le aplican A los otros Que las instituciones Del estado Depositen toda su plata En esto Que todos los programas Ya hablaban Hicieron un análisis Por ejemplo Uno de los bancos privados Es el que Encargado De recibir O pagar Los seguros sociales O las cotizaciones O cuando pagar Las multas De la policía Es a un banco Que llega Y que ahora Todo eso va a pasar Para esto ¿Existe ese temor? No ¿O no existe ese temor? No, es lo que Por eso repito Lo que hemos asegurado Es que En las disposiciones En las normativas En la legislación No haya nada Que le dé Una situación Favorable Ni a Produzcamos Ni al Bancorp Sobre los otros Bancos del sistema Nada Ahora En el caso De los fondos Del ALBA El sistema financiero Estos fondos No los ha utilizado Como utiliza Los depósitos Que adquiere El público En general Que son utilizables Para poder Financiar Una cartera De crédito En diferentes áreas Aquí lo que se Ha manejado siempre Porque no tenías La certeza De que si esos recursos Te los iban a pedir De un día para otro Son recursos Que han estado Simplemente depositados Así que en ese aspecto Básicamente No va a haber Ningún tipo De incidencia Para los bancos Del sector privado Que no son estos Y por el otro lado Jaime De nuevo Vos tenés que ir avanzando Conforme a la tecnología Y a la modernización Vos no vas a volver A retroceder Un sistema Donde el INSS Te abre ya A que los jubilados Por ejemplo Vayan a recibir Su pensión En diferentes Sucursales De diferentes bancos Del sistema financiero Que Podas ir a abrir Una empresa Y que podas hacerlo En diferentes bancos Del sistema O que podas ir A pagar Un servicio De la alcaldía En diferentes Sucursales Que no existen Hoy En el Bancor Y que no van a existir En el Bancor Cuando vos tocaste El tema Almaniza En trinchera En la noticia Salió un reportaje No sé si fue ayer O antier Más o menos De las competencias De legal Y hablaba Por ejemplo Que los negocios Alrededor de Almaniza Pagaron Cerca de 20 y pico Millones de Córdobas El año pasado En impuestos Cuando por el volumen De negocios Que hicieron Deberían de haber pagado Por lo menos Alrededor de 100 millones De dólares No 20 millones De Córdobas Si eso En el análisis Que ustedes hacen En el COSEP Eso es verdad Si es Y si es verdad ¿Verdad? Porque si no es verdad Pero si es verdad ¿No es una preocupación De que Aquellos negocios Que están bajo La carpa De Almaniza Están recibiendo Tratos preferenciales Que no están recibiendo Otras empresas? Si no Tenemos mayor Información Sobre el tema Pero si eso Fuera verdad Yo creo que La Dirección General De Ingresos Entonces le compete Efectivamente Hacer ese trabajo Así como La Dirección General De Ingresos Vive en nuestras empresas Pasa prácticamente Ahí trabajando Todo el año En las pocas empresas Que generan El gran Porcentaje De Contribución fiscal Porque este es un país En el cual Dos mil empresas Te generan prácticamente El 90% De la contribución fiscal Las otras Miles de empresas Formales Y las más De miles De miles De empresas Informales Que hay Incluyendo Pues obviamente Los microempresarios No generan Más que el 10% De la contribución Entonces lo que eso Hace que suceda Que las auditorías De la DGI Están siempre En las mismas Empresas Porque se están Garantizando Que se cuide El 90% Ese tema Si es así Pues debería De estar La Dirección General De ingresos Sentada ahí A las diferentes Cámaras del COSEP En diferentes sectores Que tienen que ver En los sectores Donde Albaniza Desarrolla Negocios No se han quejado Ante ustedes De competencias De legales De trato No Recordar que En la relación Que nosotros tenemos Con Albaniza Los sectores Que tienen esta relación Siguen vendiéndole Directamente Sus productos Albaniza Se les paga Y esa es la relación Que existe Y eso es lo que Ha mantenido Un flujo De exportaciones Alto a Venezuela En los últimos años No hay mayor relación Que esa La venta de productos Y ellos Lo colocan En Venezuela Antes de ir al cambio Y cuando regresemos Toquemos otros temas Que tienen que ver Con la economía nacional El tema de aduana Vos Ustedes han venido insistiendo Diferentes sectores Han venido insistiendo En la última conferencia De prensa Vos dijiste Tenemos 22 casos Si no me equivoco Que le vamos a presentar Ya se dio esa reunión Ya ha habido mejoras Va a haber cambios Y sobre todo Vos dijiste algo Que yo lo he comentado Que es de impacto Y reconozco Y te reconozco Lo reconocí públicamente Y lo aprovecho Para felicitarte Cuando vos dijiste ¿Quién ¿Quién le repone A los empresarios La pérdida Por la ineficiencia O capricho De aquellos funcionarios Públicos? Ese tema Lo tocaron ¿Cómo va? No solo por ineficiencia Y capricho Sino por no cumplir Con la seguridad jurídica Del país En el caso De la dirección general De aduana Pues estás hablando De que había siete casos Que hubiera sentencia De la corte Y no solo sentencia De la corte Con sentencia inclusive Del propio tribunal Administrativo Que es el TATA El tribunal aduanero Administrativo Y estás hablando De sentencias De funcionarios Que en su mayoría Son de este gobierno Entonces Vos tenés una contradicción Cuando vos ves Que las sentencias Del TATA Salen a favor De las empresas privadas Donde nosotros Tenemos un funcionario Dentro de Esa estructura Y la mayoría Son funcionarios De gobierno Y toman Este tipo De resoluciones Y luego El director general De aduana O la dirección general De aduana No hacen caso De este tipo De resoluciones Entonces Estás hablando De que esta es una situación Que está No solo Un tema de ineficiencia Pues sino Un tema De devolver La seguridad jurídica A un área específica Donde se está Poniendo en riesgo Esa seguridad ¿Y qué pasó En esa reunión Cuando ya presentaron Los casos Está ya entregado Los casos están entregados Los tiene la presidencia Están dándole seguimiento Hay que entender Que obviamente Nosotros recogemos Los casos Los validamos Y los enviamos Pero tiene que haber Una investigación Ahora Vos estás pidiendo También O deberías de pedir O has considerado Que algún tipo De compensación Por aquellas empresas Por ejemplo Una empresa Que importa Ropa Tiene seis meses De tener su mercadería Y ya cuando sale Esa ropa Ya está fuera de moda O ya está O se fregó Pues ¿Hay algún tipo De compensación Con incentivos Se nos presentó El sector privado Consensuado Entre las instituciones Del Estado Sin embargo Por el compromiso Que se adquirió Como país En diciembre En Bali Con la Organización Mundial de Comercio Se ha venido Trabajando En estos meses En un equipo Interinstitucional Y público Privado Para tratar De darle respuesta Al compromiso De Bali Entonces Eso Se tiene que reflejar Ahora En la nueva ley De aduana En esa nueva ley De aduana Se van a discutir Estos temas Aquí no es problema De la ley Aquí es problema De ineficiencia O capricho Pero queremos asegurar Que existan procesos Que existan normativas Que existan mecanismos Que exista en la ley El respaldo De las empresas Que si el funcionario No hace caso Entonces Se tenga Así como nosotros Tenemos que pagar multa Cuando no cumplimos Con la ley Así debería De pagar El funcionario Público También Multa Hacia el sector privado Cuando no cumple Con la ley Eso es lo que he venido Diciendo en el programa Si que suene Arrogante O prepotente Del sector privado No es hora De pedirle al gobierno Cambio de funcionario O sea Si vos ves Porque tal vez Y no sé quién No No he averiguado Quién es la persona Porque no quiero Que se personalice esto Pero si vos ves Un funcionario público Que tiene tantos años De estar en el mismo puesto Y tiene problemas Con todos los sectores Porque la vez pasada Taconipime Pues está ahí Entonces no es cuestión política A lo mejor Es hora de cambiarlo Y solo vine Como ejemplo Por ejemplo Lo que pasó en el Intrama Con el señor Alvarado Que era clavo Con un lado Con el otro Cambiaron al señor Alvarado Pusieron a Maru Ramírez Creo A Maru Ramírez Y a nadie Oye el Intrama Quiere decir que está funcionando bien No eso es lo que vería Ustedes no verían De decir Hombre al gobierno Esa plática y confianza Que tienen Hombre Es hora que cambie Pues No hay manera Nosotros no llegamos A ese nivel Porque este es un tema Sencillo Jaime Si nosotros hacemos eso El gobierno igual Nos va a decir Ven a cámara tal No funciona Ese Presidente Entonces quiten A ese presidente De la cámara Y que tiene que ver El gobierno Diciéndole a una cámara Del sector privado A quien poner Y a quien no poner Entonces Este es un tema Que lo tienes que vincular A una Diferente A un ámbito De seguimiento Distinto Lo que nosotros Y te voy a dar un ejemplo Hay Diferentes formas En cada funcionario Hay funcionarios públicos Que son abiertos Al diálogo Y hay funcionarios públicos Que son cerrados Al diálogo Nosotros Tenemos que Entender O hacer entender Que todos los funcionarios Públicos Tienen que ser abiertos Al diálogo Y eso si le hace falta En este sentido Una mayor apertura Al diálogo A la dirección General de Aduanas En relación A como están abiertas Otras entidades Del estado Al diálogo Porque eso afecta La inversión En Nicaragua Afecta la generación De empleo En Nicaragua Una aduana Que no se apega a la ley Pongámosle pues Para ser diplomático Ese es un tema Por lo tanto Que lo tenemos Ya en ese nivel Inclusive hablando Con los organismos Multilaterales Porque no todo está Pues en negro En aduana Hay reconocimiento De organismos Multilaterales Hay esfuerzos Que se vienen haciendo Por modernizar la aduana Por mejorar los sistemas Inclusive Este es un tema Y tenemos que reconocerlo Hay países En Centroamérica A nosotros Que nos toca andar En la agenda Centroamericana Que están mucho peor En sus aduanas De lo que estamos En Nicaragua Lo que pasa Es que nosotros Nos concentramos En el tema Nacional Pero en el caso Nuestro Que nos corresponde Pues andar Haciendo este tipo De trabajo Te das cuenta De que el tema De aduana Es un tema Una problemática Seria En todo Centroamérica Entonces aquí Si ha habido Avance En relación A la modernización A los sistemas Sin embargo ¿Dónde está el problema? En que Tienes una Discrecionalidad En interpretación De las leyes Que eso Está Partiendo De que ellos Consideran Que toda importación Por ejemplo Que viene a Nicaragua Trata de evadir impuestos Entonces eso es lo que Le quieren vender A la presidencia De la república De que todos los empresarios Somos evasores Y eso es un tema Que es falso Entonces ahí es donde Nosotros estamos diciendo Necesitamos un subdirector De aduana Para zona franca Que no sea uno De los que está ahorita De los funcionarios Que están en este momento Nosotros necesitamos Que así como En la dirección General de ingresos Haya una dirección Especial Para grandes contribuyentes Haya una dirección Especial en aduana Para grandes contribuyentes No es lo mismo Que vos tengas A un importador Eventual Juan Pérez Que importó Hoy Y desapareció Que si tenés A Movistar O a Claro Importando No va a evadir Movistar O a Claro Una mercadería Que está trayendo De manera frecuente Y que son Empresas transnacionales Con un tipo De sistema De códigos Y de ética Diferente Que un eventual Entonces tenés Que tener Una diferenciación Y aceptación Por parte del gobierno Esa es parte De la discusión Que estamos llevando Tengo que ir a un cambio Y regresamos Cuando regresemos El tema De la propiedad De las apropiaciones Hemos visto ya Manifestaciones Protestas Gracias a Dios Todavía no ha habido El arramamiento De sangre Pero es una situación Que Y ayer Me llamó la atención Que ya vi En un reportaje De un medio Internacional Hablando de Y el título fue Problemas de propiedad Se acentúan En Nicaragua Fue El título Con que comenzó La nota periodística Cómo ve El sector privado El manejo Y ese tema Y qué pueden hacer Ustedes Para mejorarlo Vamos a un cambio Y regresamos Con nuestro invitado El presidente El COSEP Licenciado José Adán Aguirre Agroalpa Enriquecemos tus cultivos Venta de agroquímicos Fertilizantes Equipos Y veterinaria Visítenos en nuestras Nueve sucursales Chinandega León Huigalpa Cebaco Estelí Ginoteca Matagalpa Malacatoya Casa Matriz En Managua Semáforos Guanacaste Ciento cincuenta metros Al sur Edificio Agroalfa Teléfonos Veintitrés Cuarenta y uno Veintiuno Sesenta y cinco Veintidós Sesenta y seis Cero uno Ocho Para más Y más cosechar Solo productos Agroalfa Debes aplicar Agroalfa Enriquecemos tus cultivos Todos sus servicios Corporativos Con un solo Proveedor Claro Potencialice Los recursos De telecomunicaciones De su empresa Con las soluciones Que brinda Claro Corporativo Móvil Corporativo Planes móviles A la medida De su empresa Con las mejores Tarifas del mercado E uno Telefónico Maneje con eficiencia Un alto volumen De llamadas Gestionando Hasta treinta Llamadas De forma simultánea Internet Corporativo Navegue Ilimitadamente A máxima velocidad Con la seguridad Y eficiencia Que le brinda La red más estable Y confiable Del país Datos Corporativos Transmisión De datos Privada Y permanente Con cobertura Nacional E internacional Y tecnología De punta Optimice Su empresa Con Claro Corporativo Mantente informado Todo el día En cualquier lugar Así lo hacen Casi cuatro millones De visitantes A nuestro sitio web Con transmisión En vivo Las veinticuatro Horas del día Con un amplio Archivo de notas Y videos También puedes Seguirnos En Facebook Y Twitter Y suscribirte A nuestro boletín Electrónico Cuarto Poder Para que cada día Tengas en tu correo Un resumen ejecutivo De las principales Noticias del día Suscribirse Es fácil En la página principal De canalquince Punto com Punto ni Ingresa tu correo Electrónico Inmediatamente Recibirás Una notificación Dale aceptar Y listo Recuerde Somos Cien por ciento Noticias Con primicias A toda hora Bueno amigos Estamos de regreso Con nuestro invitado En la recta final Del programa Con nuestro invitado El presidente El COSEP Licenciado Osean Guerri Osean Uno de los temas Que desde hace muchos años Es un tema Controversial Aquí en Nicaragua Un tema Que ha atrasado A Nicaragua Es la seguridad Jurídica Alrededor De la propiedad Ahora Con el canal Interoceánico Y los subproyectos Donde se aprobó Que se podía expropiar Anda una comisión De Delegados De esta empresa En diferentes partes Del sur Del país Donde va a estar la ruta Y sus proyectos ¿Verdad? Midiendo Hablando Etcétera Eso ha generado Protesta Por ciudadanos Protesta En diferentes Buenos Aires En diferentes municipios En Rivas Gracias a Dios Todavía no ha habido violencia Pero si hay Y según las declaraciones Que han dado Aquellos Las declaraciones Porque no me consta Pero son declaraciones Dicen que los chinos Llegan Sin pedir permiso De mal modo Acompañados con la policía Te toman Las medidas De lo que dejan Dejan una seña Y Y si protestas Te dicen No importa Lo que protestes Nosotros te vamos A quitar Esta propiedad Esas son las palabras Ya había ayer Un Una Un miedo Medio Noticioso Internacional Donde el titular Decía Como el tema De la propiedad Como fue que te dije El tema Ya se me olvidó Pero Se está aumentando Pero poniendo Que se vuelve a ser Un tema De 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 Titular Aquí en Nicaragua ¿Cómo ven ustedes El manejo Que se está dando De esto? De nuevo El trabajo Del sector privado Este fue un tema Que nosotros Lo Reflejamos Claramente En su momento Oportuno Le dijimos Al gobierno Por eso Metimos Un recurso Parcial Por inconstitucionalidad Pues Un recurso Por inconstitucionalidad Parcial En el tema De las expropiaciones Porque En aquel momento Fuimos claros En señalar Que ese era Un tema Extremadamente Sensible Y delicado Que quizás Iba a ser A nivel Nacional A la entrada Del proyecto Si hay proyecto El tema Más sensible Y delicado Por eso Les dijimos Ese proceso No es Aceptable Entonces A raíz Del trabajo Que hemos venido Haciendo Con la empresa El tema Que se habló Directamente Con el señor Wang Yin En el viaje Que hicimos A China Donde fuimos A una reunión Muy particular Específicamente Para ver Este tema De las expropiaciones Por parte Del sector Privado Las respuestas Que se han venido Dando Públicamente Nosotros Nosotros Estamos Dándole Seguimiento A cada uno De estos procesos Ayer Te comentaba Fuera De estar Al aire De que ya Se presentó El comunicado De Canatur Donde Después de la reunión Con la empresa Chica ND Se oficializa De que Los proyectos Al sur De Brito Ya no van A ser parte Del proyecto Eso Significa Que todo Lo que está Al sur De Brito Incluyendo En este caso Morgan's Rock Está fuera De El proyecto Entonces Este ha sido Un trabajo Que nos ha correspondido Hacer en el sector Privado Durante esta semana En la comisión Y con la empresa Acompañando De los hoteles Y el turístico No se va a dar ahí O ya no va No, no se va a dar Al sur de Brito Ok Estamos Este es un tema Que tenemos que estar Diario Detrás Atentos Dándole el seguimiento Nosotros Tenemos nuevamente Reunión En estos días Con la comisión Del canal Para Dar Una Revisión A lo que vos Has estado Planteando A lo que la gente Ha estado Planteando A los mecanismos De comunicación A la seguridad Que tienen que tener Las personas De que efectivamente Van a quedar mejor De como están Pero como justifica Como se justifica Que un grupo De inversionistas Van a desarrollar Un proyecto turístico Con mayores ventajas Que cualquier otro Grupo de inversionistas O sea Porque las concesiones Que está teniendo Este grupo De inversionistas De HKND Yo entiendo Para un canal Interoceánico Pero para un proyecto Turístico Donde Chico Pérez O Carlos Pela O el otro Este va a tener Beneficios Que los otros No tienen La justificación La justificación De ellos Obviamente No es Que este es un lugar Donde su principal O su objetivo Prioritario Es el proyecto Turístico Lo que ellos Han explicado Y esa es su Justificación Es que en los cuatro Lugares Donde aparecen proyectos Que no son Los El canal en sí mismo Es en los cuatro Lugares Donde va a haber Campamentos De personas Trabajando Donde van a estar Los trabajadores Viviendo Para desarrollar La infraestructura Del canal Y que cuando Se termine El desarrollo De esa infraestructura Es donde En esos lugares Ya va a haber Hecho una inversión La empresa Y para que no se pierda Ahí van a quedar Posteriormente Estos proyectos Si no hay canales No hay proyectos Ese es lo que Supuestamente Nos han dado Como argumentación A lo que vos Has planteado No No les preocupa A ustedes Porque el tema De la propiedad Es un tema Sumamente delicado Vos mismo lo acabas de decir Sumamente volátil Sumamente manejable Para Para Aquellos que no tengan Escrúpulos Y usarlo como Un arma política Que puede llevar Inclusive hasta Derramamientos de sangre O a la que no se haga ¿No le han dado Ustedes seguimiento Con el gobierno Para Para que se maneje Mejor este tema? De nuevo Eso es lo que Estamos llevando Nosotros a la mesa Ok Ya lograste eso Estamos Sí Pero Nosotros Si trasladamos Estos temas Recordá que El sector privado Dijo Hace Más de un año y medio Casi dos años Esto no debe ser así Hasta ahora Estamos entrando A que nos estén Respondiendo A lo que se pudo Haber respondido Desde el primer momento Entonces ¿Cuánto tiempo Tomó para que nos Escucharan? Esa es una situación Que le compete A ellos Al final Nosotros Lo que nos corresponde Es mantener Ese posicionamiento Para que Tarde o temprano Y ojalá Más temprano Que tarde Entiendan Que esos son Los caminos Correctos De empujar Entonces Entonces Ahí es donde Nosotros Estamos Nosotros Como te repito Vamos a tener En estos días Una nueva reunión Donde vamos a llevar Todos estos planteamientos Que hemos venido recogiendo A lo largo De estos días Y semanas De lo que Se tiene que hacer Alrededor Es más Nuestra preocupación Ya no es Y lo dijimos Desde el primer momento No es nada más Enfocada en la propiedad Porque tenemos Que estar asegurando Que se defiende Esa propiedad privada Sino que también Esto provoca Incertidumbre En atracción De inversión O en La toma De decisión De inversión Si Ahorita ¿Qué pasó? Que desde que se anunció El tema Del proyecto Turístico Todo lo que estaba ahí Se quedó congelado Se tocó Entonces Ahora Nos dicen De que Fueron A Playa Gigante Esta semana Entonces Ya provocan Incertidumbre En Playa Gigante Que tiene que ver Playa Gigante Con el proyecto Entonces Ese tipo de situaciones Son las que nosotros Llevamos A la mesa Y le decimos Al llegar A Playa Gigante Ya le están mandando Una señal De incertidumbre A todos los que hoy Están invirtiendo En Playa Gigante Entonces Tenemos que ser cuidadosos Y por eso hemos dicho Nicaragua no es Un cheque en blanco Y eso se le pidió Al gobierno Y a la empresa Que fueran claros En señalar Que Nicaragua No es un cheque en blanco No es que dentro De 5 años Ahora van a venir A decir Me gusta Este hotel En Chinondega Y me quedo Y me quedo con él No es ese El tema Entonces como van a evitar Para terminar Como van a evitar Que sigan haciéndole daño Indirectamente Pues porque Ok Lograste Ustedes lograron En el sector privado Que todas las inversiones Al sur de Brito Estén seguras ya Porque ya hay un compromiso Por escrito Pero ya Entonces ahora Andan como en el supermercado Bueno Voy a ver si agarro El Playa Blanca Voy a ver si agarro El otro lado Y donde llegan Crean incertidumbre Eso es parte De lo que vamos a llevar A esta próxima reunión Exactamente Para que esto No Siga afectando Porque Para nosotros Se lo hemos dicho El gobierno Lo hemos dicho públicamente Si el canal va Que bueno Pero si el canal no va Todo este proceso No puede detener Lo que hemos venido logrando En materia de inversión Fuera del canal Nicaragua hoy Está atrayendo inversión Cercano a los 1400 millones De dólares Y no está Esta inversión Relacionada A ningún proyecto Del canal Obviamente Que si hubiera canal Va a haber Mucho más inversión Yo te he mencionado De que si este proceso Va Y efectivamente Se concluye En los próximos meses Va a entrar Una cantidad De recursos A inicio de año Al país Enorme Por las transacciones Que se tendrían que hacer De pago De Las propiedades Que tendrían que ser Expropiadas Por el interés De este proyecto Y si a eso Le agregas Que se va a pagar Ya también El año que viene Las propiedades De tu marín Que ya están Contratadas Las compriventas Ya existe Pues de las personas Que van a ser Movidas Estás hablando Estás hablando De otra cantidad De recursos Entonces vas a tener En economía Nicaragüense Recursos Que no estaban Que no están En este momento Y que no estuvieron A principios de este año Que si van a estar Si esto va Por lo menos En el caso De Tumarín Aparentemente Pues ya va Y eso Hay una cantidad De recursos Ya está claro Ustedes De las tarifas Tumarín Tuvimos las declaraciones Del embajador Lo que ha dicho Pero una comunicación Oficial Y deberías De estar obligado O esa Esa excusa Que dicen Bueno esto Es una transacción De privado Y como privado No estamos obligados A decir Son contratos En realidad Pues si vos ves Nosotros tenemos Dentro de la comisión De energía ECOCEP Que ya se está Creando la cámara Tenemos varios Generadores Y no andan Publicando Pues sus Sus tarifas Negociadas Sus contratos Entonces desde tu punto De vista No están obligados Este es un proyecto Que por lo menos En el caso nuestro La insistencia Sigue siendo El efecto De que no Podemos Dejar De buscar Equilibrio Y eso es lo que Insistimos Con el gobierno Tiene que haber Un mercado Abierto Para el sector Privado De nuevo Ahí si La competencia Leal Debe de existir En el mercado Energético No puede Estar Este mercado Sujeto A discrecionalidades De las autoridades Tiene que ser Un mercado Completamente abierto Y por el otro lado Tiene que haber Energía barata Entonces No es nada más Cambiar la matriz Energética Porque Al final del día Si vos querés Generar empleo Que es lo que te va a permitir Mejorar la equidad De las personas Que viven en el país El hecho de que tengas Una matriz renovable No te va a dar Automáticamente Empleo Necesitas Por lo tanto Generar energía barata Para que puedas Atraer Más empleo Al país Bueno hemos llegado Al final del programa Le agradecemos Al presidente No sé si Tiene algún comentario Final El tema Centroamericano Hay un esfuerzo Que venimos haciendo Cuando van a hacer La presentación Que ustedes Iban a hacer Como área A todos los presidentes Que aprobaron En Dominicana Cada seis meses Estamos Nos corresponde En diciembre En Belice Sin embargo Estuvimos el jueves En Guatemala Hay un esfuerzo Que ya está Guatemala está trabajando De manera activa Honduras está trabajando De manera activa Nosotros estamos trabajando De manera activa Ya viene La comisión Que creamos Cuando nos sentamos Con el presidente De Honduras El sector privado Centroamericano Los cuatro ministros Hondureños Y la presidenta Del sector privado Hondureño Ya pidieron A través de cancillería La reunión Con el sector privado Y el sector público Nicaragüense Estamos definiendo Esas reuniones Para las Entre el 2 y el 14 de octubre Entonces Por lo menos Nos entusiasma Ver De que Hay A nivel Hoy De los presidentes Por lo menos De una parte De los presidentes Centroamericanos Empieza a haber Esa voluntad política Para poder responder Al tema de competitividad En este momento Estamos concentrados Pero tiene que ser En los seis países Tienen que incluir A Costa Rica y Panamá Y este equipo de trabajo Va a ir a Costa Rica y Panamá También Bueno hemos llegado Al final del programa Nos vemos el día Mañana en otro Interesante programa Aquí en Jaime Arellano En La Nación De muy lejos yo vengo a cantar Soy del campo y del pueblo querido Soy Argueta y vengo a felicitar A don Jaime Arellano Un amigo Que